¿Qué podría dar un mensaje positivo a la comunidad LGBT que ahora mismo está muy encerrada, con muchos problemas internos, pero que quiere a veces escuchar un mensaje de apoyo, de aliento, de esperanza de parte de alguien conocido como usted, para que se den cuenta que no están solo en esta vida, en este mundo? Yo les envidio, porque son muy valientes, y tienen que seguir con esa valentía, la única forma de lograr las victorias es con valentía. Y vuelvo a repetir, son muy valientes, sigan así, la cultura va a mejorar, la gente va a estar mejorando, y vuelvo a repetir, gracias a la tecnología, yo recuerdo que cuando era joven, yo me iba al campo, y uno le llamaba a una criatura, a un chico de 10 años, y él huía de uno. Hoy en día yo le llamo a un chico de la campaña, de Cordillera, de Caguazú, y viene y me da la mano, hola Alfredo, me dice, eso es fantástico, estamos progresando, en todo estamos progresando. El miedo está terminando. Y la fraternidad es importante, y fuerza, sigan así, y hagan realmente lo que quieran siempre y cuando le hagan daño a nadie.